Eres la primera embarazada de diabetes gestacional que yo tengo, que me saca todos los exámenes perfectos. Y entonces cuando yo me paro a pensar, digo, claro, si es que soy militar. El primer podcast de Mujer a Mujer que te habla con huevos. Acompáñame en cada episodio y juntas despertemos al toro que llevamos dentro. Yo soy Marta Marcilla y bienvenidas a Bullseye. Este contenido es producido por Harvard Brokers, la agencia de relaciones públicas de real estate líder en México. Una de las cosas que a mí más me cambiaron en la vida es cuando yo entendí que yo tenía que ser congruente con mis palabras. Es decir, hay un libro de los cuatro acuerdos que uno de los cuatro acuerdos, que además os lo recomiendo a todos ese libro porque es un librazo tremendo, es Sé impecable con tus palabras. Y a mí eso me lo enseñaron en mi casa y me doy cuenta que si yo conscientemente tiro hacia atrás, eso ha sido sobre todo de mis padres y de mi hermana. Y te voy a decir por qué. Mi mamá, por ejemplo, fue alguien que siempre se cuidó muchísimo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Yo me acuerdo que ella hacía estragos muchas veces porque cuando pasó una cierta edad, el entrenamiento tuvo que subir muchísimo. O sea, en lugar de entrenar una hora al día, entrenaba cuatro horas al día. La comida tenía que ser mucho más equilibrada y mucho menos cantidad porque su metabolismo se había ralentizado. O sea, es decir, el esfuerzo que ella hacía por seguir manteniéndose como a ella le gustaba era militar. Mi papá, mi papá es el hombre más militar que yo conozco en cuanto a disciplina. O sea, mi padre ha sido esquiador escalador, o sea, con eso te digo todo. Él tiene una manera de ejecutar su vida que es que cuando quiere algo no deja que nadie le diga que no puede. Él va y lo consigue. ¿Cómo? Ya se ve. Pero que va y lo consigue, va y lo consigue. Es una persona disciplinada a más no poder. Mi hermana. Yo me llevo 11 años con mi hermana, ¿no? O sea, yo nací y ella tenía 11 años, entonces fue como mi segunda mamá. Y cuando yo era una nenita de 4 o 5 años, ella era una adolescente. Entonces, yo me acuerdo que yo la veía a ella cómo se proponía los estudios, cómo se proponía la carrera que quería hacer, cómo proponía la vida que quería tener y cómo ella iba achieving eso, ¿no? O sea, cómo ella iba consiguiendo todo lo que quería. Y era base de disciplina. Entonces, a mí todo eso, ahora que lo pienso, fue lo que me forjó como una persona disciplinada a más no poder. Y os pongo un ejemplo. Ahora, con mi mini yo, que viene dura y fuerte como la madre que lava París, resulta que sabéis que en la semana 26-27 del embarazo te hacen la prueba de glucosa, ¿no? Bueno, os pongo un contexto. Yo con mi primer hijo engordé 30 kilos. Deseaban que me saliera alta la glucosa para ponerme a dieta. Me salió perfecta. Entonces, yo seguí engordando y comiendo como una jabata. Con ella me tuve que cuidar siempre mucho porque el embarazo ya fue muy diferente. Ella siempre estuvo dando guerra desde el principio, mi niña, y yo encantada de la vida porque la verdad es una bendición tenerla adentro y poder ser su hogar, ¿no? Durante estos nueve meses que yo espero ser el suyo por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, cuando voy a hacerme la prueba de la glucosa con este embarazo, me sale que tengo diabetes gestacional. Entonces, yo muero, entro en cólera, lloro, me derrumbó, pienso que todo va a estar mal, ¿verdad? Porque mi mente no deja de ser la misma mente que tenéis todos vosotros, nada más que la trabajo de otra forma. Pero que a mí me da ese primer sprint de que todo se acaba el mundo, me da, claro que sí, soy un ser humano. Entonces, cuando me pasa eso, me seco yo mis lágrimicas a los 10 minutos y digo, a ver, no tiene por qué pasar nada malo. Hay muchas mujeres que les pasa, pues voy a pensar que todo va a estar bien. ¿Qué hay que hacer? Entonces, te mandan a un especialista de diabetes gestacional. Cuando yo llego allí, pues imagínate tú, la dieta súper estricta, que yo no he pasado tanto hambre ni cuando vivía yo en París modelando, te lo digo ahora. O sea, tengo que comer cada ciertas horas porque la glucosa hace picos cuando el cuerpo tiene muchas horas sin alimento. Es decir, cuando no procesa alimento, ¿vale? Hace picos de glucosa. ¿Y qué es la diabetes gestacional? Os lo voy a explicar para los que no lo sepan o si hay alguna mujer que lo está viviendo. Para que lo controles, ¿vale? Pero tampoco os asustéis de más. La diabetes es generada por tu placenta, ¿vale? Resulta que la bebé o el bebé no se alimenta de lo que tú comes, de tu proteína, de la grasa, no se alimenta de nada de eso. El bebé se alimenta de la glucosa que le llega a través de la presencia de gordón ubicado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el cuerpo de la mamá a veces es un metabolismo muy rápido, la placenta se quiere asegurar que todo lo que tú comes no se te quede para ti, ¿no? En este caso, para mí, quiere que le llegue a la bebé. Entonces, tú dices, el cuerpo es una máquina perfecta que lo que hace es que manda una hormona al páncreas para que vaya mucho más lento. Entonces, si tú el pico de azúcar a una persona sin diabetes gestacional lo hace en una hora, ¿vale? Entra en sangre, ya pasa, ya saca insulina, se fue. Una persona que tenemos o somos diagnosticadas con diabetes gestacional, tardamos tres horas en metabolizar ese azúcar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los riesgos de esto? El macrofeto, ¿vale? Que la mamá tenga tanta carga de azúcar que el bebé o la bebé empiecen a engordar en exceso. Pero sus pulmoncitos y sus órganos siguen siendo inmaduros, ¿vale? Ese es uno. Otro, bueno, no te voy a entrar, pero hay millones, como siempre, ¿no? Que tú miras en Google, cáncer, por lo mismo. Pero no es así, ¿vale? O sea, todo es controlable. Al final creo que también la mente juega un gran papel en todo esto, ¿no? Entonces, mantenerte súper positiva, mantenerte como, oye, por lo que yo os he dicho antes. Chico, hay miles de mamás que les pasa. ¿Por qué a mí me va a pasar algo extra, ¿entiendes? Pues no, va a ser lo mismo. Entonces, cuando voy allí y me hacen la dieta, esto que lo otro, yo me tengo que pinchar cinco veces al día, tengo que mirarme la glucosa, me la mido en ayunas, me la mido después de comer, bla, bla, bla. Chico, yo no he salido alta ni una sola vez en mis exámenes de glucosa. Cuando yo le mando el primer reporte, que se lo tienes que mandar una vez a la semana, al especialista, me dice, eres la primera embarazada de diabetes gestacional que yo tengo, que me saca todos los exámenes perfectos. Y entonces, cuando yo me paro a pensar, digo, claro, si es que soy militar, yo no salgo. O sea, a mí me dieron un papelico, bueno, una biblia así, con todo escrito, lo que podía comer, lo que no, eso que lo otro, y la dieta. Yo estoy siguiendo la dieta, a rajatabla, no me salgo. Me cuesta, claro, estoy embarazada, tengo un hambre que me comería las piedras, pero al final, mi disciplina supera lo que yo puedo estar sintiendo, porque, de nuevo, el hambre también la puedes manejar con la cabeza, porque hay un hambre que se llama hambre emocional. Es decir, no es hambre real, tu cuerpo no tiene hambre real, tiene hambre emocional. ¿Por qué? Porque estás ansiosa, imagínate las hormonas como las tengo, yo estoy de ocho meses, voy a parir en nada. Entonces, todo eso es una revolución constante. Pero, bueno, me trato de entrenar todos los días y digo, esto lo estoy haciendo por mi hija y por mí, por mi hija y por mí, por mi hija y por mí. Y que no haremos, las madres por nuestros hijos, que esa disciplina no me cuesta trabajo. Y si tú encuentras ese motor, aunque pueda ser en otro sector, puede ser en lo económico, puede ser en lo físico, puede ser en la salud, puede ser en lo familiar, puede ser en la pareja, puede ser en los amigos, puede ser en el trabajo, puede ser en lo que tú quieras, encuentra ese motor para que te ayude, como a mí, a que esa disciplina, en lugar de que sea algo que dices, ¡ay, tengo que hacer esto! No, yo digo, ¡guau! Fíjate cómo estoy haciéndolo de bien. Estoy saliendo bien de mis exámenes, estoy siendo congruente conmigo misma, estoy ayudando a que mi niña crezca de una manera saludable y no en exceso, y que mi embarazo esté bien y que el parto salga bien. Oye, ¿qué te cuesta, así es como pienso yo, sacrificarte unos meses si vas a estar feliz por el resto de tu vida? Así que esta, quiero que sea tu mentalidad, a partir de ahora, en todo lo que hagas. Y aplica la disciplina constantemente y con conciencia, porque te va a cambiar la vida en mucho menos tiempo de lo que esperas. Y si, como a mí, crees que la disciplina es una de las cosas que más tienes que trabajar y que más va a costar, no te creas que esto es un trabajo que lo haces una vez y ya eres disciplinado de por vida, todas las veces es una lucha constante contra tu cabeza, contra tu propio yo, que te va a estar diciendo ¡Ay, pero si comes tantita cosa! ¡Ay, pero si haces esto! ¡Ay, pero uno no pasa nada! Ni uno, porque cuando tú te conviertas en ese militar que necesita tu vida para que agarres las riendas de verdad. Imagínate el Titanic, ¿no? El tío que llevaba el timón. Ah, bueno, es que está todo lleno de icebergs. Y el tío dice, ah, pero porque pases por en medio de dos no pasa nada. Coño, ¿se te rompe el Titanic y hunde si tienes a mil y tantas gentes en tu barco? Sí pasa. Entonces, todo en esta vida tiene un impacto pequeño, grande, mediano, todo lo que hacemos. Así que sé consciente del tuyo y trata de que el impacto sea lo más positivo que se pueda. Y si te gusta todo este contenido, no te olvides de activar tu campanita, seguirnos, mandárselo a alguien que crees que le pueda hacer bien lo que está pasando por un momento, que, oye, a lo mejor escuchar esto que está diciendo esta tía loca, le puede servir. Y yo te veo en el siguiente episodio de Bull Eye.